Gonzalo Antonín, felicitaciones, poleman definitivo de la clase 3. Realmente un gran trabajo, aprovechando tal vez un día más frío respecto a ayer. Bueno, muchas gracias, sí. Más que nada aprovechando poder girar, porque bueno, en los entrenamientos tuvimos distintos problemas que no nos permitieron girar. Y bueno, recién vengo conociendo la pista de a poco, encontrando los secretitos y bueno, pudimos hacer una gran vuelta que nos posibilita tener a Paul y bueno, feliz por eso. ¿Cómo fue saliendo la vuelta rápida? Bueno, la primera vuelta la traté de asegurar, hicimos un tiempo similar al de ayer y la segunda vuelta creo que era todo o nada y bueno, así fue, hicimos una vuelta redondita, muy bueno en los cuatro parciales y con un muy buen cierre, tuve un poco de suerte que por ahí los autos que iban adelante mío abortaban la vuelta, entonces me iba quedando pista libre y bueno, contento con el funcionamiento del auto, por ahí era una incógnita cómo íbamos a andar porque no habíamos podido probar en los entrenamientos y bueno, feliz por esta Paul. Pensando en lo que va a ser la serie, algún cambio, viendo un poco cómo va evolucionando la pista. No, no, no hicimos ningún cambio a lo largo del fin de semana, creo que no es momento de ponerse a tocar nada, creo que a tratar de largar una serie pensante, tratando de terminar entre los tres primeros porque está muy parejo todo, muchos autos en pocas décimas y bueno, creo que cualquiera puede ganar de los 15 primeros, así que tratar de no perder posiciones, de aguantar como se pueda, creo que va a ser difícil ir abriendo el aire, así que bueno, veremos cómo pensamos la serie. Bueno, ya gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en San Nicolás. Bueno, muchas gracias, agradecer a toda la gente de San Rafael, a los oficiantes, es lindo por ahí devolverle estos resultados parciales y bueno, nos ayudó mucha gente para esta carrera, compartir pista de vuelta con mi hermano no era fácil, bueno, lo logramos, así que por lo menos vamos a disfrutar este fin de semana especial, después veremos cómo seguimos, pero bueno, saludo a todos a Rafael y a los oficiantes, la verdad que los quiero mucho.